La sensación es como uno siempre aspira a llegar a un club, aportar lo que uno puede, lo que uno sabe y tratar de ser protagonista de este campeonato que es lo que venimos entrenando y para lo que uno viene. Argentino, cuéntenos su trayectoria en el fútbol. Y trayectoria arranqué en Argentina, en Tristán Suárez, que había ido a préstamo de Tigre, después estuve mayormente en Tigre, ahí en primera división, después me fui a Esporte Cristal, a Perú, primera división también, después volví a Tigre, de ahí me fui a segunda división de México, Murciélagos, volví de Murciélagos, a talleres de escalada, de remedio de escalada allá en Buenos Aires, el ascenso, después la Madrid, Midland, que son dos clubes allá del ascenso también y bueno, y ahora acá. Y cuéntenos, ¿qué le llamó la atención llegar al club parrillero? Y nada, el cuerpo técnico me llamó, confió en mí, me dio esa garantía de que vinimos a un club a pelear, de que estamos ordenados, que es un grupo lindo y nada, a lo que llegué cinco días, ponerle lo que veo, lo que me dijo, ¿no? Un grupo que se ve muy unido, muchos chicos, gente grande también, que vamos a ayudar mucho y nada, se ve un grupo unido que está para pelear cosas importantes. ¿A petición del profesor Sabari, entonces? Sí, sí, el técnico me conoce allá, o sea, vio y nada, me llamó, me sedujo y nada, aquí estamos, así que tratando de ponernos a punto y de sumar con el grupo, ¿no? De sumar con el grupo y tratar de ayudar en lo que uno puede. Ponerse a tono para empezar de la mejor manera este campeonato, que el grupo donde está Parrillazón es un grupo muy fuerte. Sí, sí, la verdad que sí, y se ve, se ve igual que estamos en un grupo que está muy unido, ¿no? Ayer tuvimos un día muy fuerte, que fuimos a un cerro ahí, ahí se notó lo que es un grupo, ¿no? Que fuimos todos, todos llegamos, fuimos a entrenar todos juntos y nada, ahí se notó lo que es un grupo. Así que nada, muy contento por eso y el grupo que se ha formado y que creo que va a estar muy lindo el campeonato. Estos fines de semana que vienen, partidos amistosos, Goro Verde y también Atlético Union, ¿no? Sí, sí, este fin de semana ya amistoso, que tuvimos el otro día uno, que yo recién había llegado y no pude estar, así que nada, preparándonos para tener, aunque sea, algunos minutos y estar de posición del cuerpo técnico para estos amistosos y que tenemos el fin de semana. La afición muy importante, ¿un mensaje para ellos? Y nada, la afición es que confíe, que apoye, ¿no? Que apoye, que es un grupo muy humilde y muy trabajador y que se va a notar en la cancha, que vengan a apoyar y que nada, que no nos vamos a defraudar y que vamos a dejar todo para que sea un buen espectáculo para ellos y también para nosotros.